Estoy aquí a las puertas de este concesionario de Maserati porque la marca italiana me ha citado aquí para darme a conocer a su última criatura, el MC20, el deportivo, que supone el regreso de la marca a los coches de altas prestaciones, dejando a un lado ya a los SUV como el Levante o a las berlinas como el Gimli. Detrás de estas cristaleras está el coche, así que no esperamos más, vamos a conocerlo. Y aquí lo tienes, un espectacular coupé, dos plazas, cuyas dimensiones son 4,67 de largo por 1,97 de ancho y solo 1,21 de alto, con lo cual se posiciona un poquito por debajo del gran turismo que llega a los 4,88 metros de largo. El exterior, como puedes ver, es impresionante. Podemos decir que se inspira en el mitiquísimo MC12, aunque obviamente no está en esa liga. Sus rivales serán un Porsche 911 Turbo o un Audi R8 o un McLaren de la gama Sport Series. La aerodinámica se ha trabajado duramente en el túnel del viento de Dallara, socio de Maserati, a la hora de crear este MC20. Gracias a miles de simulaciones de CFD han logrado un coeficiente de menos de 0,38. Una de las novedades, y también hay que decirlo, es inédito en la marca, es el chasis. Está fabricado completamente en fibra de carbono, gracias al desarrollo también por Dallara, y tenemos que decir que es algo inusual. ¿Qué es lo que provoca ese material? Pues que evidentemente sea mucho más ligero, que también sea más rígido y más eficaz a la salida de las curvas. Para que te hagas una idea, este coche, este MC20, pesa menos de 1.500 kilos, pero es que un Audi R8, por ejemplo, se va hasta los 1.670. Otro de los rivales, un Porsche 911 Turbo S, se va hasta los 1.715 kilos. Lo bueno de este chasis es que lo han fabricado pensando ya en futuras versiones electrificadas, descapotables y hasta de competición. Apartado de llantas en ambos ejes son la misma medida, 20 pulgadas, pero los neumáticos sí que son diferentes. Delante monta unos 2,45, 35, detrás unos 3,05, 30 y en cuanto a los frenos, apunta unos discos delante de 380 milímetros y pinzas Brembo de 6 pistones y detrás unos discos de 350 milímetros con pinzas de 4 pistones. Estos discos, por cierto, son de material cerámico, pero son una opción de serie, son de fundición de hierro, pero llegamos a este punto, seguro que te estás preguntando por el corazón de esta bestia. Pues vamos a conocerlo. Se llama Netuno y es un V6 Biturbo completamente nuevo y desarrollado íntegramente por Maserati, capaz de generar 630 caballos de potencia y 730 newton metros de par, consiguiendo una relación peso-potencia de sólo 2,33 kilos por caballo. Tiene una precámara de combustión, dos bujías por cilindro y dos inyectores también por cada cilindro. La fuerza de este bloque se traslada únicamente a las ruedas traseras a través de una caja automática de doble embrague de ocho relaciones. Por cierto que este eje también monta un diferencial autoblocante para que pueda ser mucho más eficaz a la salida de las curvas. Y ahora sí, vamos dentro porque hay más de una sorpresa. Fíjate en el sistema de apertura de estas puertas, apertura de mariposa, un guiño espectacular y que atraerá muchas miradas. El interior pone todo el énfasis en el conductor, es el gran protagonista y después tienes formas como muy sencillas, son formas que no tienen ningún tipo de sobrecarga, no hay muchos botones, es todo bastante minimalista y el único guiño tecnológico son estas dos pantallas, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, ambas de 10 pulgadas. Cuando estás aquí dentro, coges el volante, tocas la fila de carbono, te das cuenta de que este coche está hecho única y exclusivamente para disfrutar de la conducción, por eso que no tenga ningún tipo de cachivache tecnológico y demás. No hace falta simplemente el volante, la máquina y el conductor. Entre los asientos se sitúa el selector para los diferentes modos de conducción, GT, WED, Sport, Corsa y un quinto donde desactivará el control de estabilidad. El volante es grande, con las típicas y enormes levas fijas en la columna de dirección y algunos mandos para facilitar la vida al conductor, además de los dos botones más grandes, uno para arrancar el motor, el otro para activar la función de Lance Control. Maserati ha vuelto a entrar por la puerta grande en el mundo de los superdeportivos, necesitaba un MC20 y nosotros necesitábamos un coche así. Su producción va a empezar ya a finales de año y su precio arranca en los 243.000 euros. Yo que tú empezaba a ahorrar, pero en mi caso lo que me toca es esperar hasta que pueda conducirlo. Gracias por ver el video.